review del iphone 4s casi 13 años después será que aún al día de hoy todavía sigue sirviendo para algo pues bueno aquí lo vamos a ver vamos a empezar entonces hablando un poco sobre el diseño que teníamos aquí tenemos una tapa de cristal en la parte de atrás con este teléfono claramente no teníamos magsafe o carga inalámbrica nada de eso tenemos por acá abajo la palabra iphone y tenemos algunas otras letras que están como en chino o bueno no sé de dónde habrá sido este teléfono tenemos un diseño con las esquinas completamente planas como los iphones que tenemos ahora en día tenemos por acá abajo lo que es la entrada grande de 30 pines tenemos un parlante y un micrófono anteriormente muchas personas pensaban que tenía dos parlantes como si fuera sonido estéreo pero no de hecho este es un parlante y el otro es un micrófono bien tenemos un parlante y un micrófono acá abajo tenemos antenas por aquí la bandeja para la sincar otra antena por acá arriba por acá tenemos lo que es el headphone jack para los audífonos por acá tenemos un micrófono también por acá tenemos el botón de encendido apagado y de bloqueo por el otro lado tenemos los botones de subir bajar volumen que tenemos por aquí el más y el menos tenemos ahí los indicadores el switch para colocarlo en silencio por aquí al frente tenemos lo que es el botón el botón home y aquí no tenemos ni touch id ni nada de esas cosas simplemente un botón para ir a la pantalla inicio y mostrar las aplicaciones que tenemos abiertas aquí tenemos una pantalla de 3.5 pulgadas tenemos por acá una cámara bga por cierto no les mostré lo de la cámara creo que no acá tenemos la cámara principal de 8 megapíxeles por acá tenemos la cámara bga tenemos por aquí el auricular para las llamadas este si nos sirve para escuchar música como los teléfonos de ahora ni nada de eso tenemos por acá arriba lo que es el sensor de proximidad y de ambiente entonces en cuanto a diseño pues eso sería todo en este teléfono como les digo pues tenemos una pantalla de 3.5 pulgadas que al día de hoy pues es demasiado pequeña pero al mismo tiempo se hace muy cómodo al momento de que lo estemos utilizando porque pues con una sola mano vamos a poder llegar a cualquier parte de la pantalla aquí como puedes ver entonces simplemente hundimos acá entramos por acá salimos así como puedes ver con una sola mano vamos a poder llegar a cualquier parte de la pantalla este teléfono viene con el procesador a 5 y con 512 megas de memoria ram el procesador a 5 en ese momento pues ya es demasiado lento al momento de cargar alguna aplicación bueno de las pocas aplicaciones que sirven es muy lento para abrir entonces por ejemplo mira aquí estamos en tiktok vamos a ver cuánto tiempo tardan a abrir y muchas veces ni siquiera abre la aplicación sino que como que la sierra así como que crashea pues bueno es que también ya el teléfono está bastante viejito el procesador pues está bastante viejito apenas son 512 megas de memoria ram entonces pues ya le cuesta bastante trabajo realizar algunas tareas entonces al tener el procesador a 5 y 512 megas de memoria ram este teléfono no subió de ios 9 en ese momento pues ya no puede como seguir buscando actualizaciones o algo simplemente se queda así este es un iphone del 2011 así que pues ya para este año va a cumplir 13 años desde que salió en cuanto a la cámara pues como les había dicho tenemos una cámara de 8 megapíxeles capaz de grabar vídeos hasta en hd entonces aquí una pequeña prueba bueno aquí la imagen salió súper borrosa vamos a ver si lo limpio un poquitico eso ahí creo que se ve un poco mejor ya pues en cuanto a la cámara en su día fue lo mejor que podía ver pero pues ahora ya se queda muy corta y pues a pesar de que tengas buena iluminación pues como puedes ver aquí la calidad de imagen es bastante baja aunque aunque bueno ya cuando le haces como un poco de zoom puedes ver que tiene un poquito de detalle por acá como en estas hojitas en estas piedras y nos vamos al vídeo vamos a hacer una pequeña prueba esta es una prueba de vídeo con el iphone 4s con su cámara de 8 megapíxeles grabando en hd en 1080 así que pues vamos a ver cómo queda el resultado entonces déjenme saber ustedes cómo ven la cámara de la iphone 4s en pleno 2024 en cuanto a las aplicaciones ya prácticamente ninguna aplicación le sirve son como unas dos o tres aplicaciones que le sirven actualmente en el actualmente pues como tenemos iOS 9 y el teléfono está tan viejito ya las aplicaciones no son compatibles entonces por ejemplo al momento de entrar al app store y que queramos descargar alguna aplicación no nos va a dejar entonces vamos a intentar descargar por aquí alguna aplicación si lo hundimos en descargar como puedes ver imposible comprar porque esta aplicación no es compatible con este iphone entonces ya prácticamente el 99.9 por ciento de las aplicaciones que hay aquí en el app store no son compatibles con el iphone 4s pude instalar lo que es el tiktok y como el subway surf y temple run la primera versión porque la segunda versión no es posible instalarla el telegram por alguna razón también pude descargarlo aunque no me dejo utilizarlo porque cada vez que entro como que la aplicación crashea y se cierra de la nada el subway surf si lo he podido probar pero es bastante difícil de que abra no porque siempre las aplicaciones se están cerrando constantemente entonces es muy difícil de que pueda abrir este juego bueno es muy difícil de que pueda abrir casi que cualquier aplicación que haya podido descargar pero el tiktok si funciona o sea el tiktok funciona como que todavía es compatible es lento pero pues de igual formas le sirve o sea de igual formas funciona hay que tener mucha paciencia entonces pues vamos a ver si lo puedo abrir ahorita bien para que lo puedan ver entonces aquí está intentando cargar el tiktok y ya viene ya viene ya solamente hay que tenerle un poquito de paciencia aquí parece que ya está cargando el contenido ah bueno pues en este momento me pide que inicie sesión no sé si no puede haber videos sin que inicie sesión pero pues bueno de igual forma yo ya lo tenía con la sesión iniciada mucho antes de hacer este video y si me había funcionado de pronto alguien dirá no pues que aquí en el navegador si va a funcionar youtube si se puede ver videos pero no no se puede entonces estamos aquí en la página de youtube si venimos por ejemplo a algún video como estos vamos a abrirlo vamos a subirle el volumen entonces mira lo que pasa aquí como que intenta abrirlo en pantalla completa pero no es posible y después vuelve otra vez así en pantalla pequeña digámoslo así y como que así se queda o sea entra pantalla completa se sale entra y se sale y así se queda o sea que ya mira ahí está entonces ya vídeos en youtube no se puede ver ni en ninguna otra parte así que pues en pocas palabras este teléfono sería más que todo como para escuchar música y no es que tampoco ni para eso sabes porque pues mejor sería comprarse como una iphone ese modelo 2016 o un ipod o no sé utilizar el teléfono que tengas ahora así que pues en pocas palabras el este teléfono ya no sirve para nada vamos a ver si puedo colocar alguna canción aquí ok bueno pues para música si sirve pero pues la música tendrías que meterla desde itunes o desde apple music no tengo apple music con esta cuenta entonces no sabría decirte sinceramente vamos a probar la radio ah bueno pues como puedes ver la radio si está funcionando entonces pues bueno para escuchar música sería lo que podría servir este iphone en pleno 2024 pero pues como les digo sería todo desde esta aplicación de música la nativa que tiene porque pues no puedes instalar ni spotify ni youtube music ni nada de esas cosas pero pues de igual forma este iphone ya no es recomendable que alguien lo compre a no ser de que sea de pronto alguien como yo que soy como aficionado a la tecnología y me gusta estar probando este tipo de cosas o que simplemente como por nostalgia pues bueno ahí ya cada quien pero pues claramente no es recomendable comprar un iphone 4 ahora si tú tuviste o tienes un iphone 4 o un iphone 4s déjamelo saber acá abajo en los comentarios hay muchas personas que me dicen como y este fue mi primer iphone que nostalgia que cosas pues bueno déjame saber acá abajo en los comentarios cuál fue tu primer iphone en caso de que todavía no tengas uno pues déjame saber cuál te gustaría tener suscríbete regálame un like y muchas gracias por ver y